Este de la casa del árbol me causa rabia de que no tenga tantas vistas porque estuvo bonito, este video hasta me lo desmonetizaron pero pues dije me gustó mucho, lo vamos a dejar así no le quise editar nada y wow, la neta fue una experiencia bastante chingona la de la casa del árbol, es que... Bueno, 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 si es muy dramático todo esto pero todo esto puede siempre cambiar ¿Qué rollo banda? Bienvenidos, yo soy Chiladreco y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es de que ya se nos acabó el año, algo normal, cosas que pasan pero lo más importante es ver qué aprendimos en este año así que vamos a hacer nuestro resumen de qué fue lo que aprendimos mes por mes y espero que les pueda servir para ponerse el reto de aprenderse algo nuevo mes por mes así que veamos cómo nos fue es que me pego mucho porque no hace frío pero preparados para esta aventura bueno, pues vamos a ello Habilidad del éxito número 28 Meditación reflexionar acerca de los resultados que has tenido siempre será una parte fundamental para poder mejorar tus habilidades y es que esta reflexión te ayuda para saber que hiciste bien, que hiciste mal y sobre todo que puedes continuar pues vamos a arranquear este bonito tema y lo más divertido es de que empezamos el mes con los propósitos del año nuevo, ¿no? oye, es que ni me acuerdo cuáles eran mis propósitos, homie ah no, eran claves para poderlos cumplir mira, en ese momento tenía el pelo largo y era divertido, la verdad que todos nos ponemos siempre es comer más saludable o bajar de peso carnal, ese no lo cumplí es más, creo que terminé peor que como empecé el año, ¿eh? así que... bueno, lo vamos a ver más adelante, brother así de no, no cumplí ese carnal mira, fíjate que algo que sí cumplí y yo creo que lo cumplí con creces fue aprender habilidades este año vamos, vamos a ver el siguiente... el siguiente mes, ¿no? o vamos a ver qué hubo acá en enero los libros de primaria y el hack de los libros este, este está interesante ¿por qué? porque lo puse a principio de año entonces, aquí les aviento una trivia ¿cuántos libros creen que leí este año? tengo tu libro más reciente inteligencia emocional ensayo la sincronía parece facilitar bros, algo que les he de reconocer es de que, la neta, por ese hack es más, vamos a ver cuántos libros he leído mire, por ese hack que les puse a principio de año pude leer la maravillosa cantidad de... de 61 libros digitales a ver si enfoca 61 libros digitales y también cuentan algunos como 4 libros físicos que realmente o sea, fácil en este año leí 65 libros con ese hack entonces de que funciona funciona, ¿eh? ahí se los dejo en la descripción yo lo pongo ahí como si fuera una rebanada de pizza ahí está tómense las rebanadas que quieran y vamos a ver cómo nos fue febrero porque febrero fue un mes también bastante divertido mire, este libro de la primaria, la neta uff, me aventé un rap que hasta yo dije wow uy, soldado del amor cabrón oye, ya voy a comprar un internet más chido cabrón que... uy, esa edición no ma... esa me la aventé dos días durmiéndome como a las 3, 4 de la mañana ¿eh? y no es broma pero la canción quedó muy chida de hecho les dejo el link en la descripción en Spotify pero lo más divertido fue que la neta es dar un detalle y eso está muy chido así que a ver qué se nos ocurre hacer ahora para este 14 de febrero déjenle las dejen recomendaciones ¿eh? si no, pues ya no todas las ideas saldrán de acá ¿no? pues apoyen es que sí se movían un montón o sea, tú le dabas y estabas sentido así ¡ay! ya se van de hecho les recomiendo igual ese video estuvo uff estuvo bastante divertido ¿eh? y la neta me la pasé muy padre de hecho sí les recomiendo que se avienten detallitos de este estilo que la neta no sé o sea, son gratificantes ¿no? sobre todo ver la cara de la persona cuando lo recibe o sea, la neta está muy chido y con eso cerramos lo que es el mes de febrero vamos a ver qué más hicimos de ahí fue que me fui para Acapulco y he de reconocer que el parachute estuvo bien la neta el parachute estuvo rico pero lo que fue la tirolesa caón ¡ay! no, no es que o sea, no manches o sea, ve la altura caón hasta de eso es que dices ¿por qué me subí? ¿no? digo, me gusta pero yo lo dejo ahí ¿no? pero no manches ese del vacío o sea, te cuento otra vez o sea, fue el miedo o sea, neta la experiencia te dura como dos minutos no, dos minutos como dos, tres segundos pero neta toda esa sensación que te da antes y justamente estaba leyendo un libro a ver, ¿cuál libro fue? es que luego te digo que entre tantos que uno lee así, ¿no? entre tantos que uno lee no, pero pues ya ya vieron el hack o sea, ya es algo que también está al alcance de tu mano ¿no? bueno, es que no me acuerdo ¿qué libro fue? el de hábitos atómicos te menciona mucho la parte de que del éxtasis y todo eso está más cañón antes de hacer la actividad que durante la actividad y yo se los puedo decir que es verdad porque en ese video ustedes van a ver mi miedo ¿no? y ahí está o sea, una caída que hasta visto desde lejos ay, no es la gran cosa pero estar ahí créeme antes de caer puf, güey no, mames, güey no, sácate a la chinga no, sí, sí te espanta la neta ¿no? entonces ese yo creo que fue lo más representativo de ese viaje a pesar de que el que más más videos que tiene más vistas es este de de snorkel la neta sí está está rico ¿no? fíjate este de pulpo al pastor pues normal digo, pues sí pulpo al pastor pues la neta ¿no? de esos que te cuelgas la fama de otros y pues ahí ahí le pegas ¿no? y bueno pero este de carne al asado cavernícola digo, tiene muy pocas vistas sin embargo ha sido el mejor asado o fue la vez que me salió más rico un asado es que mira, a ver bro y es que sí se veía feíto el hijo de mi vida pero es que veo o sea todavía se ve yo ahí como que todavía estaba ahí dije, no, güey pero cuando vi que se desprendió así de fácil no nada más esa cartila pero wow no matan tan solo ay, me acuerdo del sabor homie me acuerdo del sabor y ay, Dios mío neta uff, güey riquísimo y no no es así como te les juro no es esas reacciones de YouTube de que ay, para que se vea que me quedó chido no, si me ha quedado culero y pues me ha dicho ah, me quedó bien culero ¿no? pero es que no manches neta me acuerdo de ese sabor homies y digo a la virgen güey no, si es otro show güey y eso de hecho fue si no mal recuerdo para mi cumpleaños entonces pues si fue así de ah, no, si vamos a hacer el cumpleaños y todo ¿no? estos videos de storytelling y de y de rechazaron tu propuesta de como vender un proyecto a través de storytelling es la antesada de lo que ahora es chiladreco habilidades gerenciales porque eso fue como que enfocarme un poco en la chamba y fue que dije y si lo hacemos ya uno específico para la chamba así que si les interesa el link está en la descripción donde ponemos habilidades del éxito pero 100% chamba o sea ahí nos vamos a meter más a la chamba este museo también estuvo bien divertido este y más porque iba con mi pantalón no, vamos a ponerlo es que me gusta porque así ¿no? el estilo ya voy a comprar otro internet es que ve me gustan mucho esas tomas ¿eh? o sea ese museo la neta es de los que más me ha gustado porque la neta están muy fielmente representados hasta mis ediciones bien chafas es que hasta fue divertido grabarlo ¿no? así de vamos a Brasil y aprender de lugares ahora sí que a lo mejor muchos se quieren aplicar la de Luisito Comunica ¿no? pero aprender de lugares la neta sí estuvo bien divertido y estar ahí aunque sea verlos en miniatura la neta sí te da esas ganas de que chingón y hasta te dan ganas de visitarlo y por ejemplo en mi caso que jugábamos con la cámara y hacíamos las perspectivas para que se viera más pro la neta en el del coliseo se nota más ahí chequen en el video pero wow o sea ve por ejemplo ahí ¿no? se ve pinche puente de periférico pero la neta este ha sido uno de los videos también más divertidos de los que he grabado me la pasé muy bien y es que esa fue como que viéndolo bien la época de los museos porque también fuimos al museo de cera algo que me gusta mucho de este video es de que de que uno me di cuenta de que ahí más o menos tengo cultura de la gente pero les decimos sus verdades así como que a ver hijo de tu pinche madre tú eres un culero ¿no? como ahí ¿no? a Miguel Guerrera ¿no? decirle no mames güey ¿tú qué güey? o el cine ¿no? ahí la neta estuvo bastante divertido y sobre todo se me hace muy muy bueno como aprendizaje y conocer nuevos personajes no sé ver a Leonardo Da Vinci ¿no? que estaba igual de chaparrito que yo entonces bonito ¿eh? este este estuvo divertido porque yo sabía que era un video que nada más iban a ver durante durar el hype de la película ¿no? e inclusive hasta yo dije no pues este video es para atraer gente ¿no? chingue su madre y si sirvió pero a pesar de todo estuvo la película ¿me creen que no la vi? ahí está la película que promociona ni siquiera me acuerdo como se llama y ni siquiera la vi de hecho según la iba a ver y cosas del destino que te pones a hacer cosas pero la neta la ambientación jugar y la neta estuvo estuvo divertido ¿eh? la neta es como ir a conocer algunas locaciones y más que nada apreciar el esfuerzo o sea eso es lo chido ¿no? apreciar el esfuerzo de los que hicieron eso estuvo también bien padre eso aquí iniciamos lo que es la parte de consejos del éxito que los vamos a ir cambiando porque son importantes ¿no? son importantes fíjate esta ya ni me acordaba hermano cuando me convertí en guerrero lince carnal ¿no? nos hicieron la limpia así todo chido y la verdad es de que me ha ido muy bien yo siempre he pensado que la parte espiritual es importante y miren todavía tengo mi pulsera y de hecho yo no era de los que pensaban que la parte espiritual era importante pero una vez que así como que no sé ¿no? empiezas a estudiar un poco más de filosofía más de esas ondas para poder centrar tu mente y eso y la espiritualidad es algo muy importante y al hacer este tipo de cosas es como como que te pega un poquito más esa parte o la tomas un poquito más ya que la neta ¿no? yo soy de los de los típicos chavitos que se creían ateos ¿no? digo independientemente de la religión que profeses y lo que sea a lo que voy es a lo siguiente o sea es como tener fe y decir ah no mames pues me va a ir chido y eso se contagia o sea hasta tu vibra tu semblante cambia y confiar en algo más grande que tú pues la neta una piedrita Dios lo que tú quieras está chido y te ayuda mucho o sea te da otro tipo de confianza el problema es cuando pues te empiezan a talonear ¿no? de lo que no tienes y pues te lo quieren quitar casi a la fuerza o algunas otras cosas ¿no? que se den que pues no no están chidas pero pues bueno ¿no? eso ya es tema de otra eso no es nada que ver con habilidades del éxito pero lo que sí tiene que ver con habilidades del éxito es este este lo tenía que cantar él bailó con mi novia la camarona sí de hecho bailó con ella en un este en su cumpleaños ¿no? de que su mejor amiga dijo ah pues ¿qué crees? le traje strippers ¿tienes pedo? y yo no sí no no tengo pedo y cuando de repente la veo y yo ah hijo de su pinche madre nada pero siempre quiero pensar nada siempre con respeto pero ese día de los strippers fue bastante curioso porque honestamente nada más mira ve hasta mi barba la tengo bien delineadita cabrón así la debería de tener siempre pero lo que me refiero es de que ese día fue chistoso porque realmente pues nosotros nosotros no íbamos íbamos a grabar pero no teníamos claro que íbamos a hacer ¿no? así como que nada más cubrir el evento dos tres cositas y ya ¿no? y fue que a esta dona se le ocurrió oye si les hacemos unas entrevistas a estos carnales y le preguntamos ahí a su amiga a la que hizo el evento ¿no? no pues que sí y es el video más el segundo video más visto lo que me deja es de que las mujeres son más cochambrosas que los hombres ¿eh? no lo que me deja es de que pues la neta pues sí o sea son habilidades que a veces uno pudiera no verlas pero cuando platicas con ellos de hecho a mí me impresionó mucho lo que decía esta banda ¿eh? lo que decía este Mao lo que decía este Roger o sea fue bastante interesante porque pues ¿qué te imaginas? ¿no? y realmente crees que pues son chavos así ¿no? huecos y cuando platiqué con ellos o sea fue un mundo diferente porque dije ah no estos carnales se las saben ¿eh? se las saben estuvo estuvo bastante divertido también esa 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 experiencia y sobre todo ¿no? es que es uno de los videos más exitosos y que también más suscriptores me ha traído ¿no? digo no tengo un millón pero mis 300 mis 370 que estamos viendo ahorita pues la neta muchas gracias espero que les guste este video y por ejemplo también otro video que me gustó mucho definitivamente los strippers chingón este de la casa del árbol me causa rabia de que no tenga tantas vistas porque estuvo bonito este video hasta me lo desmonetizaron pero pues dije me gustó mucho lo vamos a dejar así no le quise editar nada y wow la neta fue una experiencia bastante chingona la de la casa del árbol es que es que miren o sea desde la ambientación todo ese vino nosotros lo llevamos porque pues tú puedes llevar tu vino ahí nos daban vino espumoso pero nosotros decidimos llevar nuestro propio vino una anécdota de ese video es de que fuimos a comer unos tacos borrachos o sea unos tacos grandes antes de ir y y pues yo pensé que no iba a estar tan lleno pero no si me llené un buen y la comida no nos las pudimos acabar pero no por malas sino porque ya estábamos hasta arriba de comida y ya no nada aprovechamos la de ir a caminar porque si estaba cañón eso de de andar súper lleno el circuito militar que supuestamente iba a regresar en seis meses y si regresamos porque por ahí tengo un video pendiente de gotcha pero la neta no me aventé el circuito es que si si no 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 he bajado de peso la neta si he hecho más ejercicio eso sí o no sé no sé si bajé o no pero ahí si me veo más bolita o no sé tendríamos eso que lo decide el pueblo pero si regresé después hace como literalmente tres semanas ahí tengo pendiente el video de gotcha y pero no nos quedamos dormidos al día siguiente como anécdota este así de que ah sí ahorita salimos a dar la vuelta vamos a acostarnos otro rato y neta nos dormimos todo el día o sea si me preguntaron qué fueron a hacer el día siguiente no si fuimos a las granjas fuimos al circuito militar no nos fuimos a dormir no y son cosas que pasan no pero fíjate este video de los de Coyoacán igual estuvo bien padre porque por ejemplo no pues normalmente vas así como que a los chavos con los que puedas hacer así platicar pendejada y media no y luego dejamos muy de verdad gente mayor pero estas carnales o sea tenían buena vibra desde que llegáramos así como que sin saber qué hacer o sea qué onda cómo está no pues bien nos hicieron la plática y fue como que dijimos y si les hacemos un video porque realmente íbamos al museo de Frida Kahlo de hecho ahí en ese video lo digo pero salió así de que fuimos ahí dije mira ahí hay un parque vamos a sentarnos y sí ya nos fuimos a sentar y fue que así no se nos acerca uno de ellos y así de ah qué onda chavos cómo están no pues bien ya le preguntamos dos tres cosas platicamos se nos hizo muy buena vibra y dijimos hay que hacerles una entrevista porque pues acá hay mucha habilidad del éxito o sea uno empieza a ver y empieza a afinar su ojo anteriormente se dan cuenta eran videos más en solitario y ahí sí fue más como de ah bueno y si platicamos más con la banda y sí de hecho poco a poco estamos haciendo esa transición digo no es fácil porque como habilidades del éxito tú lo ves así como de en plan de ah sí güey en cámara se ve como que todo está muy chido pero yo también vivo mi proceso o sea no es como que de que llegue ya sea extrovertido y me jale a todos para hacer entrevistas y no o sea muchas veces los ves y te cohibes o sea hasta yo todavía me cohibo bueno ya poco a poco te vas acercando y conforme vas haciéndolo te vas pegando chido ¿no? por ejemplo este de Candlelight el lunes Tafa no fue por clickbait o sea no fue clickbait ahí lo que pasó fue que compramos los boletos como con tres meses de anticipación pero hagan de cuenta que pues como estábamos en pandemia pues estos carnales estaban pospone y pospone y pospone conciertos ¿no? y veía que mucha gente se quejaba que era una estafa y yo no mames ya me ya me afanaron mi lana ya me estafaron entonces era de que no ¿y qué hacemos? les juro que en algún momento si pensé en neta pues ni presentarnos ¿eh? de pues ya ¿para qué vamos? pues ya vimos que es una estafa ya ni ni pelear el dinero ¿no? pero así como que de esas veces que dices bueno yo creo que no sé ¿no? como que es histeria de la banda y si no pues en últimas grabamos un video de que nos estafaron ¿no? así neta yo iba con esa intención porque vi tantos o sea bombardearon tanto con que era una estafa que yo si me puse la 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 mentalidad de que no ya nos vieron la cara bueno pues ya vamos a ver a lo que topes ¿no? y no pues de hecho es mi video más visto por lo mismo de que mucha gente tenía la incertidumbre de si era o no estafa y entonces por eso dije como todos pasamos por eso dije todos los que vean este video pues van a preguntar ¿no? y la idea es de que vean que está chido la neta a mí me gusta mucho la música clásica desde antes me gusta mucho y con esto es así como que ah no una buena forma de que la banda se acerque neta chequen el video y también estuvo bien genial esto estuvo bien este video me gustó mucho aunque igual no tuvo tanta tanta difusión pero me gustó por dos cosas la primera porque yo soy ingeniero y tengo formación en en diseño y en impresión 3D y de hecho tengo mi máquina está ahí atrás y pues como se me había madreado mi me había caído de la moto y se me había madreado el espejo cuando fui ahí a la refaccionaria me dijeron ah pues dale tanto dije chingueso mal lo voy a hacer ahí cuento mejor la historia pero lo divertido es eso de como algo una necesidad pequeña la puede solventar así por eso siempre digo una máquina 3D eventualmente va a ser algo que todos vamos a tener porque le he sacado puta o sea varias cositas inclusive por ejemplo mi stand de mi control o sea mi stand de mi control de hecho es por impresión 3D y si tiene esto era porque originalmente mi control que tenía antes era uno parecido pero tenía cable entonces por eso tiene la parte de atrás para enrollarle el cable y así o sea he hecho varias cositas que me han ayudado a lo largo del canal y creo que hasta le empiezo más cosas para el canal que nunca se veía antes se me ocurrió y dije ah si este está chido la neta si se me hace interesante y es que llegamos por ejemplo al viaje de Puerto Vallarta y la neta estuvo bien chido todo la neta la neta la neta fue así como que nos dijeron no me dijo mi novia de no que crees mi cuñada va a hacer un viaje y va a ser de tanta lana creo que eran como cuatro mil pesos cuatro mil casi cinco mil pero me dijo creo desde marzo o sea teníamos seis meses para pagar y órale pues cuando son los cada cuánto cada dos meses si no me recuerdo teníamos que era una cantidad entonces era de que ok le fuimos echando al bote pa 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 dijo no pues si no vamos a irle guardando y desde hecho de ahí se me ocurrió hacer un fondo para el canal o sea yo estoy yo ahorré dinero durante todo el año para que este año por ejemplo que viene para que este año que viene pues podamos hacer más cosas pero o sea es eso había veces que la neta no salíamos y de hecho creo que se nota cuando no salimos porque es cuando más saco videos de una sola locación en un largo rato o sea pareciera que salimos mucho pero pues la realidad es de que sacamos muchos videos en una sola locación y a veces pues ya es cuando saco los de otros videos ¿no? los de que son más más como más aquí ¿no? pero wow estuvo divertido ¿qué me gustó más de ese viaje? la neta me gustó muchísimo el voleibol playero ¿por qué? porque fue de los primeros videos que la neta me jale a un carnal que sabe y le dije oye ayúdame a hacer otro video ¿no? pero ya ya yo haciéndolo ¿no? y mi panzota ¿no? y mi calcetina pero sí fue así de ah no chido este es uno de los videos que más me gusta de hecho por ahí tengo otro de kayak que seguramente lo voy a sacar cuando ya no tenga que sacar ahí voy a sacar el del kayak porque igual ¿no? de hecho ese es con el de acuaerobics por eso les digo pareciera que sacamos muchos videos pero no más bien que que grabo muchos videos y los voy sacando poco a poco pero este del acuaerobics hijo de su pinche madre ¿cómo cansa? digo que quien me hubiera decir no este carnal este ya que suba su internet no pero ¿cómo cansa? o sea en serio y este brother Danilo se llama y son errores que uno comete ¿no? se me olvidó pedirle su facebook a varia gente y es a veces el error que comete ¿no? así de ah no pues para un futuro o simplemente para saludarse pero la neta estuvo bien divertido y bien cansado o sea ustedes me ven gordo pero me gusta mucho el ejercicio nada más que pues hay que quitársela de sí de hecho por eso leí el libro de hábitos atómicos ¿eh? y lo que más me encantó del baile fue esto esto fue lo que más me gustó ¿no? aprender a nadar con niños porque la neta o sea yo 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 antes era muy elitista en la parte de elegir quién me enseñaba inclusive yo era de los que veías y así de ay no es que ese carnal ¿qué? ¿no? así de ¿tú qué me vas a venir a enseñar? y todavía lo pensaba ¿eh? o sea todavía era muy muy elitista si lo queremos ver de quién me va a enseñar pero cuando los morritos fueron los que me enseñaron a nadar dije pues lo importante es que alguien sepa más que tú o sea neta y de nada sirve que pueden darte un conocimiento de valor si tú no crees que lo puedes aprender y por eso fue mi parte favorita del viaje ¿no? el decir ah no manches me puede enseñar cualquier morrito y eso para mí fue así súper guau y revelación de que la neta ¿no? este año Chiladrico habilidades del éxito viene recargado y viene con muchas ganas de aprender qué más hay en el mundo o sea y bueno ponle que no en el mundo porque pues no no hay cash pero o sea por lo menos qué hay en mi comunidad o sea qué le puedo aprender a mi comunidad y eso es algo que sí me gustaría transmitirte o sea así de ah no mames pues yo también puedo ¿no? y es que este y es que bueno ya casi cerrando el año ¿no? esta caminata del terror tiene también su historia porque pues el viaje fue cansado fue muy cansado porque nos perdimos típico o sea ya sabes que uno a veces toma decisiones malas o o uno se queda tragándose los mocos y no no toma las decisiones a tiempo al momento de ir en el mapa ¿no? típico ¿no? que hay una desviación de tres y tú en lugar de tomar la tercera agarras la segunda y ya te chingaste pero estuvo bueno por la terapia de susto o sea aprendí mucho del miedo neta aprendí mucho del miedo bastante más de lo que quisiera y es un video que también hizo que tuviera que pedir una cámara china con visión nocturna porque hasta por ahí compré unas unas luces infrarrojas es que o sea está todo oscuro compré unas luces unas luces infrarrojas para ver si podía para si con esta cámara podíamos grabar en la noche pero pues por ahí algo falló entonces por ahí vi algunas cámaras chinas baratas que de hecho por ahí debe de venir en camino para poder grabar de noche porque si estuvo yo creo que si hubiera estado más divertido que se hubiera visto entonces esa es como las lecciones ¿no? de un video que pudo haber sido bueno se ve pues mal puede ser chequenlo ustedes véanlo y no te da tanto aprendizaje pero como no o sea la neta es que la oscuridad más da más miedo que la luz y por último fíjate si se dan cuenta en diciembre casi no salí o sea todo lo que fue noviembre y diciembre y octubre casi no salí de hecho viéndolo bien no salí en octubre ni en noviembre más que esta caminata entonces por eso decidimos hacer el fondo porque dijimos ¿no? ¿sabes qué? queremos salir más queremos hacer otro tipo de cosas entonces si hubo hubo veces que no no podía grabar video y por eso grabo muchos videos cuando salgo y pues para poder digamos tener continuidad pero eso también me deja de lección de que probablemente por ahí se pierda la calidad porque eso es tirar mucho en tema ¿no? y y tal vez se puede y tengo que agarrar más experiencia pero pues no y cerramos el año con la caja de jengibre y lógicamente este año y ese reto estuvo bastante divertido porque también otra revelación ¿no? de con poquitos si consigues algo en Amazon algo así medio cábula te puedes divertir horas o sea me tardé como dos o tres horas haciendo esa madre y la neta nunca había hecho una casa de jengibre pero quedó muy chida es más así de si quieres ver cómo quedó pues métete al video te dejo todos los videos de los que hablé hoy te los dejo en la descripción o si no puedes checarlos pero en serio este año fue de mucho aprendizaje los aprendizajes que más me llevé fue uno les digo la parte de que de cualquiera puedes aprender de que de alguna manera le tienes que meter todavía más estudio a lo que estás haciendo para poderlo profesionalizar y hacerlo mejor y tratar de seguir entregando calidad eso siempre ha sido y el tercero es mucho la reflexión de varios temas que esas reflexiones las voy a ir subiendo mucho a lo que es habilidades gerenciales para temas de trabajo y pienso pues igual seguir con los consejos del éxito pero con otro concepto que pronto van a ver entonces espero que les haya gustado este resumen del año a mi la neta si me llena de alegría es un video largo si es un video larguísimo más a lo que tienen acostumbrados pero la neta resumir un año en 10 minutos está cabrón o lo pude hacer tal vez si pero yo lo quería hacer más íntimo más más vas a charlar contigo así de que oye mira esto es chiladreco y espero que les haya gustado la verdad es que este año a mi me gustó mucho el canal creció si creció tal vez no somos puta unos millonarios ni tenemos 10 mil suscriptores es más ni los mil es más ni monetizamos pero es divertido en serio es divertido y esa es la intención o sea que nos divertamos juntos que aprendamos juntos entonces que más te puedo decir no si te gusta este video si te gusta este canal adelante suscríbete y vamos a hacer más y vamos a tener pinche comunidad chingona porque esa es la intención tener una comunidad chingona de gente que diga vamos a hacer cosas vamos a ponernos las pilas vamos a vamos a intentarlo y retos pendejos como estos pero neta esos retos pendejos es de que llegando a tu trabajo o llegando a algo más serio neta tengas una agilidad más rápida y sobre todo que no te dé miedo hacer las cosas porque si no te da miedo hacer una pinche casita de jengibre pues imagínate hacer un plan de trabajo y no sé o sea lo que tengas que hacer irte a estudiar en serio o sea el siguiente año también quiero aprender muchas cosas quiero enseñarte más cosas todavía y créeme chiladriaco apenas va empezando y todos somos un equipo y vamos a hacer lo que se pueda para poder impulsar a que todos adominemos las habilidades del éxito y de mi parte sería todo yo soy tu amigo chiladriaco y nos vemos ya no me acuerdo de ti ni de esos besos tan fingidos que me decían que era todo lo que juntos construimos ya no me acuerdo de ti